La 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 Volaré a una nube subiré Junto al Señor yo quiero estar y junto a Él poder volar Yo sonreiré Cantaré todas mis canciones para él Con mis hermanos yo quiero estar y junto a ellos poder cantar Canciones a mi rey Ya no habrá lágrimas ni dolor Porque el Señor enjugará el llanto con amor Cantaré todas mis canciones para él Con mis hermanos yo quiero estar y junto a ellos poder cantar Canciones a mi rey Volaré a una nube subiré Junto al Señor yo quiero estar y junto a él volar, volar Yo sonreiré Cantaré todas mis canciones para él Con mis hermanos yo quiero estar y junto a ellos poder cantar Canciones a mi rey Ya no habrá lágrimas ni dolor Porque el Señor enjugará el llanto con amor Volaré a una nube subiré Junto al Señor yo quiero estar y junto a él volar, volar Mucho sonreiré Cantaré todas mis canciones para él Cantaré todas mis canciones para él Con mis hermanos yo quiero estar y junto a ellos poder cantar Canciones a mi rey Volaré a una nube subiré Junto al Señor yo quiero estar y junto a él volar, volar No has en un lugar objetivo para él ¡Incidencial! ¡Gracias! ¡Of of tos! ¡Fưởng a él podía estar y junto a él him危atísimo ter predio